En su visita al municipio de Río Blanco, Veracruz, el secretario del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Marco Antonio Aguilar Yunes, declaró que la zona centro se encuentra un porcentaje arriba en materia de empleo, esto derivado de las actividades que se han realizado en los municipios de la zona centro, como lo son las ferias de empleo y las capacitaciones para los jóvenes emprendedores. Vemos que hay gente interesada en invertir ya en SIDOSA, que hay gente interesada en invertir en CIPSA, esperamos que este año podamos ya tener un avance sustancial hacia ese logro y consecución de fines que permitan la reactivación total de esta zona que evidentemente tiene la vocación obrera, la vocación de trabajo, como siempre hemos hecho. Pues bueno, pues que nos resta esperar, pero en lo que esperamos vemos que las cifras van para arriba, que cerramos bien el año, que empezamos bien el año, que el desempleo terminó el año con un 3.18, que en enero lo traemos en un 3.06 y que ahorita lo traemos en un 3.04, lo que quiere decir que estamos creciendo, que hay empleo y que evidentemente vamos a seguir dando estas oportunidades para la gente. Destacó que se está trabajando para vincular el corredor industrial ubicado en la zona centro del estado, para que exista una buena actividad comercial y repunte la creación de empleos de los municipios y su gente. Bueno, pues ahorita estamos tratando de, ahora sí, de buscar a empresarios que quieran venir a invertir a Río Blanco, hoy Río Blanco está dando una cara nueva, como les comentaba anteriormente, no podemos crear o traer fuentes de empleo si no tenemos una infraestructura idónea, hoy la estamos ofreciendo con esta modernización de Río Blanco, con esas nuevas inversiones que hay en infraestructura, como lo va a ser el Boulevard, como lo va a ser el paso superior vehicular, y con ello, bueno, damos bien también a que los inversionistas tengan los ojos en Río Blanco, ya que Río Blanco está mostrando que está en movimiento. Imágenes Edgar Rodrigo Espinosa, reporto para Noticias de Peso, Lucy Rivas.